Advertencia. Este video podría contener spoilers de la película del título. O de alguna otra película que yo no podría saber si ustedes ya han visto. Muy buenos días, tardes, noches. Espero que estén teniendo a todos ustedes. Bienvenidos una vez más a un nuevo video de No Me Revientes. El día de hoy hablaremos de X, del año 2022, dirigida por Ty West, mejor conocido como director de televisión. El mismo año realizó la película de Pearl, de la que he escuchado mucho hablar. Por la participación de Mia Gott, que dicen que resalta bastante y es hasta memorable. Y verán, solamente vi esta película, recién salió. Y digamos que no me gustó mucho. Y conforme fue pasando el tiempo, me caía más y más el 20 de que, aparte de que no me había gustado, en realidad podría decir que me cago. Y no es nada personal contra Mia Gott. Simplemente no me termina de agradar. Yo sé que esto la deja sin dormir. Mia, por favor, no te preocupes. Y eso que solamente la he visto en otra película, Infinity Pool, de Cronenberg, hijo. Aunque creo que parte de sus papeles consisten en que tampoco sea alguien agradable. Así que supongo que están haciendo un buen trabajo generándome algo de repele. Infinity Pool, por supuesto, se me hace la película más interesante de las que he visto donde ella participa. Tiene sus etapas medio cerebrales, conceptuales, de las que no soy muy fan. Pero me encanta el morbo que se presenta en la película de verse morir a sí mismo una y otra y otra y otra vez. No le di ni siquiera la oportunidad a Pearl. Recién me enteré de que iba a ser una precuela. Pero tengo entendido que es una película completamente distinta con mejores actuaciones. Eso lo discutiremos más adelante porque el día de hoy solamente tengo paciencia para una y esa es X. Recuerdo muy bien que cuando salió habían estado comentando mucho. Que esta película hasta cierto punto era un tributo a las películas de los 70s. Particularmente a las películas de terror como The Texas Chainsaw Massacre de 1974. Y ahí es donde comenzamos muy mal porque esa película no me gusta. Lo he intentado en varias etapas de mi vida y simplemente no logra atraparme. Sé que estoy soltándome un tiro aquí solito en el pie y sueno un poco hipócrita. Pero honestamente se me hace una película muy pesada que lejos de causarme angustia solamente me causa mucha hueva verla. Aunque también le doy su mérito. Películas así no existían en su época y gracias a esta surgieron otros tantos proyectos. Lo cual me lleva a mencionar lo siguiente. Este póster que me encontré en IMDB de la película. Más sangrienta que Halloween, más escalofriante que Viernes 13, más aterradora que Scream. Ninguna de esas películas existía cuando esto salió. ¿Están intentando decirnos que todas las demás se quedan cortas en comparación? Yo creería que sí, honestamente. Eso intenta decirnos, pero no que yo esté de acuerdo. Y lo que podría hacerme quedar muchísimo peor con los eruditos del cine de terror. Es que auténticamente me gusta muchísimo más, infinitamente, el remake de 2003. Yo sé que esto podría parecer inaudito, pero... Jessica Ville. Jessica Ville, con sombrero y en tank top. Esta es solamente mi subjetiva opinión. Porque es que estoy volviendo a ver esta película que me cagó. Bueno, gracias por preguntar. Pocos lo hacen. Todos merecen una segunda oportunidad. Así que decidí dársela a esta película. Como un acto de bondad. Y buena fe por el amor que le tengo al cine de terror. Y porque estoy bastante seguro de que va a haber gente incansablemente preguntando si ya vi la nueva película que es continuación de Pearl y de ex Maxine principalmente. Así que me estoy evitando algunas cuantas preguntas futuras. Digamos que eso fue lo que me impulsó a ponerme en contexto. Y bueno, yo sé que siempre hay un aviso de por medio. Pero como quiera, spoilers por si acaso. La película es de un grupo de gente que intenta filmar una película pornográfica. Así que deciden buscar una locación en el campo donde se pueda grabar. Sin pagar impuestos porque se están yendo por el lado del bajo presupuesto. Tenemos a Wayne, el productor. Las actrices Maxine y Bobby Lynn. La segunda interpretada por Brittany Snow, una bastarda al norte. No la juzguen. Brittany Snow también es protagonista de una película algo desconocida llamada Would You Rather. Eventualmente vamos a hablar de esa. Porque es una de esas que son malonas pero me fascina. Porque tienen una premisa tan sencilla. Y tiene un personaje que se come completamente cada escena en la que se encuentra. Desde mi punto de vista no es mala, se me hace increíble. En fin. Kit Cudi como Jackson, actor de cine para adultos. Y sí, es ese mismo Kit Cudi. Lorraine interpretada por Jenna Ortega y RJ como el equipo de grabación. RJ realmente cree que está dirigiendo cine más que una película porno cualquiera. Mientras que Lorraine tiene una creciente curiosidad por esta profesión. Y lo que involucra ética y moralmente. También hay una pausa musical en la película, lo cual... ¿Por? Lorraine llega a un punto en que quiere formar parte del reparto. Lo cual solamente amarga las cosas con RJ. Ese carnal no hubiera soportado que hoy en día su novia tuviera OnlyFans. El equipo encuentra una locación en una granja que es de Howard y Pearl. Unos ancianos que se hacen pasar por inofensivos, pero que en realidad ocultan algo bastante tétrico. 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 Órale. Me rento para doblajes y narraciones. Esta película tuvo un presupuesto de un millón de dólares y honestamente yo no lo veo. Pero bueno, ya les tocará juzgar cuando me toque hacer a mí mi película slasher. Acorda lo que pude encontrar en línea, aparentemente la precuela fue aprobada antes de siquiera terminar el rodaje de esta película por A24. La película acaricia un capítulo interesante en la historia del cine norteamericano. Respecto a cómo la industria de las cintas para adultos comenzó a acaparar el mercado. Y se comenzó a distribuir en cines regulares por la clasificación que se les brindaba. La clasificación X luego fue sustituida por la clasificación R para diferenciar contenidos. Contenido sexual gráfico, pornográfico e implicaciones de violencia y abuso de sustancias. Es un poquito más complejo que eso y en sí la película no lo aborda en su totalidad. Pero se me hace un comentario rescatable por parte de la idea misma del proyecto. Mia Gutt también interpreta al personaje de Pearl en esa película. Y tengo que decir que a pesar de lo que mencioné anteriormente, hace muy buen trabajo. Conforme va avanzando la película, sabemos que Pearl necesita estar checada constantemente. Debido a que tiene ciertas tendencias violentas y sexuales que hay que cuidar. Howard solamente es un viejo gruñón que no quiere que estén sugestionando a su mujer. Que no la seduzcan, vaya. Esto lo vuelve celoso de los jóvenes atractivos que llegan a visitar su granja. Bastantes cosas quedan abiertas a interpretación tomando en consideración que hasta este momento no he tenido oportunidad de ver Pearl. Ya está en la lista, de hecho muy probablemente sea la próxima película de la que hablemos. Solamente para quitarlo del camino. No me agradezcan, de entrada no me emociona. Pero estamos aquí para hacer el trabajo que nadie más quiera hacer. O el trabajo que muchos ya hicieron antes y solamente estoy robándome sus opiniones. No, mentira. Esta película no es el caso. No es tan profunda como algunos quisieron ponerla. La primera mitad de esta película es tremendamente aburrida. No hay otra forma de ponerlo. Ah, porque para eso es la primera vez que intenté ver esta película. Me mandó a la lona como 6 miligramos de Alprazolam. Y si algo me puede más que una mala película, es una película que sea aburrida. Esta película dura una hora con 45 minutos y siento que es demasiado. Le cuelgan como 15 extras y como le cuelgan a Kid Cudi a contraluz. Pero honor a quien honor merece. La violencia gráfica está bien realizada. Los efectos prácticos, las prótesis, todo lo que tenga que ver con mutilaciones. Se ven bastante bien. Y eso es algo que siempre le voy a reconocer a quien se lo merezca. Pearl es una ciana que ha visto mejores días, que aparentemente vive del recuerdo, y logra ver algo de ella reflejado en Maxine, a tal grado que se obsesiona con ella. Creo que podría decir que mi escena favorita es cuando el personaje de Jenna Ortega encuentra un cuerpo desnudo en el sótano cuando lo encierran. Y es el güey que aparece en el cartón de leche que está tomando Kid Cudi. Es un pequeño guiño que casi pasa desapercibido. Pero me gustan esta clase de detalles. Así como también las muertes previstas o irónicas son esas muertes que técnicamente se predicen. Cuando vemos por primera vez a Bobby Lean y vemos un caimán en el mural. Y Bobby Lean más adelante es atacada por uno. Wayne dice que la película que están grabando va a hacerle saltar los ojos a los espectadores. Y Pearl termina sacándole los ojos a él con una herramienta de granja, un tridente, bueno, esa madre. Pitchfork. A Howard le preocupa que Pearl no se vaya a romper la cadera de una caída. Y aparentemente al final de la película es justo lo que sucede por lo que no se puede levantar. Me gusta cuando existen estas cosas y no son enteramente obvias o 100% directas. Tuve más paciencia viendo esta película por segunda vez, pero sí puedo remarcar que fue hasta el último tercio que se pone interesante. Parte del mensaje de la película también es desbancar la moralidad del género, que realmente siempre ha sido un chisme que se empezó desde Halloween. Ese mensaje de que los que fuman marihuana o los que tienen relaciones mueren. Bueno, en esta película la actriz porno que se la pasa metiéndose perico es la sobreviviente. Y aparte lo más irónico es que su padre es el evangelista que profesa por la televisión. Que más que su padre, este señor podría perfectamente ser su abuelo. ¿Y qué tan largo chingados es el discurso de este señor que dura toda la puta película? En el departamento de maquillaje también logran un trabajo muy bueno. Quizás para algunos sea muy obvio, pero yo sí tardé al principio en entender que Pearl era interpretada por la misma actriz que interpreta Maxine. Mi veredicto final después de darle una segunda oportunidad está ok. A mí se me sigue siendo aburrida, pero la salva el final. No es una película que va completamente en contra de los estándares, o mejor dicho, de estas reglas imaginarias impuestas del género. Pero vale la pena echarle un ojo para estar actualizados en lo moderno. Por más que esta sea una película de época por subcategoría, pero me entienden. Esto fue todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por haber visto. Si te gustó, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y también recomiéndame una película que debería haber de preferencia de terror. Este fin de semana tenemos tres shows con los Jaiers. Así que les va un pequeño comercial. Como cuando estabas tú, sacude todo el mondongo al ritmo de los Jaiers. Si me dices que me amas, ¿por qué me haces tanto daño? Lalo Zenger. Ya no sé quién soy yo. Y Capitán Ríos. Y abrázame con tu amor. Te vienes porque te vienes. Este 17 de mayo, al Cactux de Morelia. El 18 de mayo, al Red Room de Guadalajara. Y el 19 de mayo, al Gato Calavera CDMX. Vas a terminar bien desconectado. Como cuando estabas tú. Presentado por la Zorra Management. Y Soda de Uva Producciones. Venta de boletos en Passline. No sé quién aprobó el presupuesto para esto. Pero encontrarán los boletos en la descripción. Y esto es la última vez que me toca mencionarlo. Porque ya después de esto ya pasó el show. Fíjense que estén comprando boletos para el bloque 2. Que a estas alturas ya pasó el bloque 1. Porque ya me salió un güey. Porque siempre hay uno en la viña del señor. A decirme que no aparecía mi nombre. O vaya, el nombre del proyecto en el show del Tufik. Y si se preguntan cuándo vamos a tocar en su ciudad. Güeyes. Depende de ustedes. Lo único que tienen que hacer para llevarme a cualquier lado es pagarme. Espero que haber pasado este comercial. No me vaya a desmonetizar el video. Sí, eso pasa por más que sea música tuya. O de alguno de los otros pendejos. En fin, quiero agradecer muchísimo a toda la gente que están viendo en este preciso momento en pantalla. Todos estos son suscriptores de Twitch. Todos han estado contribuyendo muchísimo a que este canal siga fluyendo. Vamos a seguirle chingando. Porque todavía hay un par de películas que abarcar. Antes de pasar a series un poco más complejas y largas. Te dejo mis demás redes sociales para que no te pierdas de más contenido. Yo soy Yayo Gutiérrez. Y aquí me despido. Sarcatullo. Guau.